Música Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrima es una traición Caigo penas en el alma Que no las mate el licor Que cambie y así me matan Entre más borracho el dolor Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches tu sepas lo que es llorar Y no pregunten al bomber o a la familia Cresencio A ver como te sienten Un galito saludamos para la familia Cresencio Y no pregunten al bombero Y no pregunten al bombero Y no pregunten al bombero Que no pregunten al bombero Que no las mate el licor Que cambie y así me matan Entre más borracho el dolor Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Pa' cuando te emborraches tu sepas lo que es llorar Y en una jaula de oro Que entiéndose de un balcón Se daba una calandria cantando su dolor Hasta que un borrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacar y me conoce yo me voy El pobre borrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió La malvada calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló El pobre borrioncillo todavía lo siguió A ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó A usted ni lo conozco ni prese sino yo El pobre borrioncillo de ella se enamoró Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula pendiente de un balcón Se encuentra el borrioncillo Cantando su dolor Y en una jaula de oro pendiente de un balcón Se llama una calandria cantando su dolor Hasta que un borrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacar y me conoce yo me voy El pobre borrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió La malvada calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló ¡Gracias! 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 Música Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Es de mi orgullo Mi deseo tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres aún borracho como yo Música 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 Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a ser Corazón de oro Para que aguante todo lo que le quieras hacer Faiamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer Música Y yo un juego limpio y sano En cosas del amor Y yo a ti te di la mano Te di besos y calor Tú en cambio me engañaste y me causaste dolor Me saliste la peor Música Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a ser un corazón Un corazón de oro Para que aguante todo lo que le quieras hacer Faiamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay Oye ¡Bonita! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! Y me puse a llorar Comprendí que me estás engañando Que te andas paseando con otro querer Aunque tuve el deseo de matarte Volví a perdonarte y mi amor te entregué A pesar de este engaño te adoro A pesar de mi llanto eres cruel A pesar de que estoy muy borracho Yo sigo tomando por esa mujer No comprendo como es el destino No entiendo la vida Ni entiendo el amor Solo sé que se vi en mi camino Para mi castigo te di el corazón He seguido como un cordial cero Pidiéndote un poco de tu falso amor Hoy que sé que este amor no es sincero Queriendo olvidarte me ahogo en licor A pesar de este engaño te adoro A pesar de mi llanto eres cruel A pesar de que estoy muy borracho Yo sigo tomando por esa mujer A pesar de que estoy muy borracho Yo sigo tomando por esa mujer A pesar de que estoy muy borracho A pesar de que estoy muy borracho Preso me llevan mi querida Va llorando me llevan preso Por las calles de Naredo Luego que viste que a la cárcel Me metieron Te devolviste A gozar de un nuevo amor Cuanto presumes Porque eres mujer bonita Cuanto presumes Porque me ves desvalido Tal vez será Por lo mucho que se pido Calma ante el monte Déjame y suerte correr Que al cabo hoy no he de ser Los pilares de la cárcel Que al cabo hoy no he de ser Los candados de las puertas Lo que te cargo Es que siempre vivas Alerta Por si algún día Me darán Mi libertad Vamos a dar un saludo Ya para el amigo Para el bomber Que se la pase Que se la pase lo mejor Para el cash Se la pase bien Sopando en este diciembre Baratino Y toda la familia Crescencia Saludos Ahora después para el médico Gilberto Jiménez Saludos Me despreciaste Me despreciaste No supiste lo que hiciste Pero anda tonta Yo soy hombre y nada pierdo A tus amigas A tus amigas Las has de poner De acuerdo Que fuiste mía Y yo dueño De tu amor Que al cabo hoy no he de ser Los pilares de la cárcel Que al cabo hoy no he de ser Los sacados de las puertas Lo que te encargo es que siempre vivas Alerta Por si algún día Me darán mi libertad ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! Como me gustan Los ojos de esa Morena Lo malo se miro Se me re Así que el alma Ay, ya nos vemos Por las calles De Chihuahua Para pasearnos Y vernos Todos los dos Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Que me escuchabas Que me escuchabas En tus Deliciosos Brazos Mejor prefiero Que me Que me dieran Que me dieran De balazos Que me escuchabas Al lado Al lado de otro Que me escuchabas Que me escuchabas Que me escuchabas Que me escuchabas Que en tus Deliciosos Que me escuchabas Que me escuchabas Que me escuchabas Que me escuchabas De parte De parte de Pino Antonio Envía Con Saludos Ya para Nuestro amigo Ramoncito García Mendoza Donde quiera Que se encuentre Felicidades Y a toda la familia Con Solo verte Por eso Estoy muy Contento Con Solo Verte Se Acaba Mi Su 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 Dime Dime Morena Si Sientes Lo Que Yo Siento Dime Lo Pronto Tú Conmigo Eres Feliz Si Correspondes Al Cariño Que Te Tengo No No Más Más Deja La Cosecha Levanta Te Lo Aseguro Que Con El Tiempo Tendremos A A A A Heredero Que Nos Venga A Consolar F Taren T T Become No te arrepientas Y le hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te digas Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti Soy hombrecito Y a la cita iré por ti No te arrepientas De amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada Me sorprende Con tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Y ahí te va copita Jorge Carreño Hasta Santana, California ¡Órale, coche! ¡Órale, coche! La soledad La madrugada La madrugada La madrugada Ya no soporto Tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto Tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Seguimos en la sesión Seguimos en la sesión en vivo, mi gente Le vamos a poner un tema Composición del señor Jorge Juárez Algo bonito Sénale, Mari Música Y todo por culipa de ella Dejé lo que más quería Música Yo pensé que era sincero El amor que me tenía Pero hoy que estoy encerrado Ya no le importo mi vida Música Yo no lloro de coraje Ni porque ella se haya ido Música Nunca valoro mis besos Mucho menos Mucho menos mi cariño Pero yo No me arrepiento No me arrepiento De donde haber La conocido Música Y yo no pienso Música Que me muera Porque ya no está Conmigo Música Y aunque sé Música 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 No pensé No pensé que ni poco tiempo Música Tú de mí Música 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 Y aunque sé Y aunque sé que sin mirarla Será mi mayor castigo Lo que sí me duele el alma Que jugó con mi cariño Música Te saque de un camino muy triste Y allí te amas No llegas en todo Como al cielo no pude subirte Ni al hombre donde pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise Ahora puedes creerme que te odio Música Música Me puse las alas que tienes Que no puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quién eras No te quedan con que le presumas Porque tú ni naciste como bienes Ni en la vida has tenido fortuna Música Como Dios Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo Que puedo quitarte Me subí a un pedestal de grandeza Y te bajo Y te bajo Si quiero bajarte Pide a Dios Pide a Dios que no diga quién eras Porque ahí es Porque ahí es donde está tu desastre Música Más valía que te hubieras perdido Música Donde nunca te hubiera encontrado Música Porque así pensaría en tu cariño Música Al igual que algo grande y sagrado Ahora solo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas Y yo te haría algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que yo diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre